Evangelio de tu Señor Jesucristo ¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otros? Cuando se presentaban ante Jesús le dijeron Juan el Bautista nos envía a preguntarte ¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otros? En esa ocasión Jesús sanó a mucha gente de sus enfermedades y de sus dolencias y de los malos espíritus y devolvió la vista a muchos ciegos Entonces Él respondió a los enviados Vayan a contar a Juan lo que han visto y oído Los ciegos ven, los paralíticos caminan Los leprosos son purificados y los sordos oyen Los muertos resucitan, la buena noticia es anunciada de los pobres Y feliz aquel para quien yo sea motivo de tropiezo Palabra del Señor Entonces nosotros pensamos ¿Se acuerdan, no? Juan el Bautista, primo de Jesús ¿No sabía, Juan, quién era Jesús? Sí, lo sabía Y entonces, ¿cómo mandó a preguntar? Claro Mandó a preguntar Para que los demás se dieran cuenta Porque los demás no sabían Quién era Jesús Entonces agarró a dos Y le dijo, vaya A preguntar Y de paso, ¿qué? De paso, ven lo que está pasando Entonces fueron Le preguntaron Se quedaron con él Y vieron lo que pasaba ¿Qué pasó? Los paralíticos caminan Los ciegos ven Los leprosos son purificados Los muertos resucitan Los sordos oyen Y la buena noticia es anunciada Ya está ¿Se dieron cuenta? Nosotros En estos tiempos de aviento Estamos esperando la venida del Señor Pero Estamos esperando la venida ¿No damos cuenta quién es? No lo terminamos de ver Con nuestros ojos Necesitamos Más todavía Más todavía